Gracias. El tema es muy amplio y el tiempo muy corto para tratar un asunto de la importancia de un sexenio, del plan para seis años. Lo primero que quiero decir es que me parece que el tema 10... ¿Subcomisión 10? El de la subcomisión 10 no es congruente con el resto del documento. Entonces tenemos dos posibilidades. O se vota por separado, que yo propondría, por la incongruencia que tiene respecto del sentido que tiene el resto del texto. O se autoriza la mesa directiva para hacerle un ajuste, un engrose, que lo ponga en concordancia con el resto del texto. Cualquiera de esas dos sería correcto desde el punto de vista de la elemental congruencia que debemos tener. No podemos, por un lado, estar diciendo que hay que aprobar el plan y por el otro, pues diciendo que no. O es una cosa o la otra, es muy difícil ambas. Bueno, también me parece que hay una mención ahí de algo que no tiene que ver, diciendo que el plan sexenal de Lázaro Cárdenas era inspirado en el plan quinquenal de la Unión Soviética. Algunos lo han dicho y la mayoría de las personas que han estudiado ese periodo los han contradicho. Yo creo que no tiene caso que entremos a esa discusión. El plan sexenal del general Cárdenas era un programa de gobierno que presentó un candidato a la presidencia. Y no era en absoluto con la técnica de un plan de planificación centralizada como existía en la Unión Soviética en aquellas épocas. Entonces yo creo que eso hay que quitarlo porque simplemente es incorrecto. Además, nuestro dictamen no es un dictamen de historia. Es un dictamen que da una opinión sobre un documento presentado por el Ejecutivo a la Cámara. Dicho esto, me queda muy poco tiempo para decir algo del Plan Nacional de Desarrollo. Miren, creo yo que en los próximos seis años vamos a estar discutiendo en México sobre cosas que pasaron el primer domingo de junio del año pasado. Yo creo que vamos a seguir discutiendo cuál fue el sentido del cambio que votó la mayoría. ¿Por qué? ¿Y hacia dónde nos debe conducir? Esta discusión no va a terminar. Yo digo que está empezando apenas. Ojalá no fuera así, pero por desgracia no todo se decide en la Cámara de Diputados en el país. Mucho menos qué cosas se discute en México. Entonces, en primer lugar. En segundo lugar, me parece también que el Plan Nacional de Desarrollo expresa una recopilación, muy bien hecha por cierto, de la crítica que en los últimos 40 años se ha hecho al momento de la crisis del desarrollo estabilizador y las respuestas que el poder dio a esa crisis. El desarrollo estabilizador entró en bancarrota y la respuesta nos llevó a la bancarrota, por decirlo dramáticamente. Un país, desde luego, no puede estar en bancarrota, pero sí en términos de señalamiento de las crisis. Las crisis del tamaño de la época neoliberal no se conocían en México. De la profundidad de lo que ocurrió en la época neoliberal no se conocían en México. El combate al Estado, al estatismo mexicano fue peor que el estatismo mismo. Esto es una gran verdad que, en mi opinión personal, dice el Plan Nacional de Desarrollo. Y a partir de esto, desenvuelve toda una serie de planteamientos para asumir un camino nuevo que no es el estatismo y el proteccionismo de la época anterior al neoliberalismo y, naturalmente, parte de la crítica lo más profundo posible del propio neoliberalismo. Como política desarticuladora de las funciones redistributivas del Estado y de las funciones reguladoras del Estado en el marco de una lucha por la redistribución del ingreso. Entonces, los grandes temas del Plan Nacional de Desarrollo son las grandes respuestas a ese trayecto histórico que impidió que México se convirtiera en un país mucho menos pobre, un país de crecimiento continuo, en un país de distribución justa o más o menos injusta del ingreso nacional y de elevación de la capacidad productiva del trabajo social. De lo que se trata es de hacer todo esto después de la experiencia histórica tan lamentable que México tuvo con esos dos esquemas de política socioeconómica. Por su atención, muchas gracias. Dejo pendiente otro de los grandes temas para otro día en otro lugar. La democracia. Sin eso tampoco funciona la superación del trayecto nacional mexicano. Muchas gracias. Gracias, diputado.